Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas Los problemas que hacían difícil la situación Mi deseo de triunfar siempre fue el mayor Y veo llegar el día que tanto esperé Nos graduamos un año terminado Gracias Dios Que he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti, mi Dios Quiero que tú seas el mercado especial Muchas veces recuerdo los triunfos que pasamos Con el baño de tu amistad que apuntó de ver Que pasé lo que la vida me llevó A un lugar donde el adiós llegó hasta el corazón Nos graduamos un año terminado Gracias Dios Que he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti, mi Dios Quiero que tú seas el mercado especial Vamos a otra etapa Gracias Dios Que pasé lo debo a ti, mi Dios Quiero que tú seas el mercado especial 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 Te lo debo a ti, mi Dios, quiero que tú seas, todo es pesado. Muchas veces recuerdo los tiempos que pasamos, con el valor de una amistad, te lo debo a ti, mi Dios, quiero que tú seas, todo es pesado. Muchas gracias. Gracias Dios, que he llegado hasta aquí Todo te dejo a ti, Dios Quiero que tú seas llegado especial Vamos a alcanzar una nueva necesidad por comenzar No importa cuándo lo sea, al final nos daré Vamos a alcanzar una nueva necesidad por comenzar Gracias Dios, que he llegado hasta aquí Todo te dejo a ti, Dios Quiero que tú seas invitado a este salón Gracias Dios, que he llegado hasta aquí Todo te dejo a ti, Dios Quiero que tú seas llegado especial Quiero que tú seas llegado especial Quiero que tú seas llegado especial Muchas veces, por todos los trucos, sin mí derrotas Los problemas que hacían difícil la situación Mi deseo de triunfar siempre fue mi amor Y le veo dejar el día que tanto esperé Gracias Dios, que he llegado hasta aquí Gracias Dios, que he llegado hasta aquí Gracias Dios、 que he llegado a aquí Muchas veces, ya acuerden los tiempos que pasamos Con el valor de una amistad que tú de ver Mientras el reloj de la vida nos llevó A un lugar donde la luz le basta el corazón Luz de agua no es una eternidad Gracias Dios, me he quedado hasta aquí Tómate lo que llego a ti, mi Dios Quiero que tú seas invitado especial Vamos a tratar con una nueva manifestación No importa que un duro solo Al final no me olvidaré Nos llevamos un año eterno Gracias Dios, me he llegado hasta aquí No lo perdemos a ti, mi Dios Quiero que tú seas mi vida